Parece ser que el Consejo de la Magistratura está dando que hablar, y más que el Consejo de la Magistratura, cómo se dieron algunos acuerdos entre la oposición para terminar en lo que todos pudimos ver, de que prácticamente el radicalismo, o cambiemos, ha perdido sus espacios dentro del Consejo. ¿Qué es lo que nos puede decir respecto de esto? ¿Hay broncas, venganzas? No, la evolución es una de las características, una de las fuentes del derecho parlamentario, es el antecedente. Y acá, cambiemos, en el año 2015 creó un antecedente, donde metió al diputado Tonelli, en lugar de que le correspondía al Frente para la Victoria, y si tendríamos que hablar en la jerga de la calle, este es el vuelto por pasarse de pícaros. Es decir, hoy el peronismo, los 131 miembros del cuerpo que votaron a Guado de Pedro y a Camaño, lo hicieron conforme el antecedente que cambiemos creó en el 2015. Sumado, que en la próxima sesión preparatoria, este peronismo de estos 131 diputados, no se les vaya a ocurrir aplicar el antecedente Bullrich del 2009, donde distribuyeron las comisiones conforme el grupo A y el grupo B. Entonces, si hoy el peronismo, este crisol de peronismo que tenemos por todos lados, se uniera y son 131, automáticamente podrían echar mano a las presidencias de las comisiones dentro de la Cámara. ¿Este es uno de los enojos que justifica de que la Unión Cívica Radical no haya asistido a Casa de Gobierno, por ejemplo, a reunión de gabinete? Bueno, eso ya son cuestiones que yo no puedo opinar porque son netamente de corte político, pero desde el punto de vista técnico, el radicalismo del año 1998, cuando se creó el Consejo de la Maquillatura, tiene un sitial. Es la primera vez, casi en 20 años, que el radicalismo no tiene ningún sitial para representar al partido en el Consejo de la Maquillatura. ¿El problema cuál es? Es que si hacemos flexible la ley y una interpretación flexible del reglamento, pasan estas cosas. La ley es muy clara, dice que la representación, la ley 26.080, la representación de los legisladores en el Consejo, se hace por representación de bloque, no de acuerdo político. En el 2015 ha generado el antecedente del acuerdo político y ahora están sufriendo las consecuencias. Perfecto. Y la otra pregunta. ¿Se está diciendo desde algunos sectores que se ha politizado el Consejo de la Magistratura? ¿No cree que ya estaba politizado de antes, nada más que ahora intervendrían dos visiones de cómo debe ser la justicia? No. Yo creo que el Consejo de la Magistratura, cuando se creó en 1994, el objetivo que tenía era que, como dijo el convencional constituyente Enrique Paisao, fue terminar con el toma y daca de vos pones un juez, yo pongo un juez, vos pones un juez, yo pongo un juez. El Consejo de la Magistratura no reunió las expectativas que tenía la reforma del 94 y las intenciones que tuvo el convencional. Hoy creo que todos los partidos deberían asumir que el Consejo fracasó y siempre digo lo mismo, cuando la política entre tribunales, la justicia sale por la ventana. Usted dice algo que es muy importante. Para que el televidente que está viendo esta opinión suya, que está escuchando, si se pone a pensar, por ejemplo, y esto a mí, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me perjudica? ¿Que haya un peronista, un radical, un miembro de Cambiemos, en el Consejo de la Magistratura? ¿En qué medida me alcanza? ¿En qué le alcanza? La justicia la alcanza al ciudadano de a pie, al ciudadano al día a día. Que cuando vaya a recurrir y a pedir justicia, va a tener un problema porque el juez dejó de ser independiente y de vez en cuando se levanta la venda para ver quién tiene adelante, para ver cómo va a salir la sentencia. Este es el rol que cumple el Consejo de la Magistratura. ¿Controlar a los jueces? Controlar a los jueces, designar a los jueces, suspender a los jueces, excluir a los jueces, hacerle jury de enjuiciamiento a los jueces. Esta es toda la función del Consejo de la Magistratura. En vez de una rencillo, una pelea política, lo que tiene que hacer es asumir verdaderamente el rol que tiene el Consejo de la Magistratura. Si usted tuviera que ponerle una nota o hacer una evaluación del Consejo de la Magistratura en su accionar, desde la creación al día de la fecha, ¿qué diría? Tiene idas y vueltas, pero si le tengo que poner una nota final le pondría un 5. Aprobó ahí. ¿Por qué? Porque no cumple la función que le dio el convencional constituyente a la 24, era terminar con que la política termine manejando los tribunales. Es decir, la idea central, el convencional, cuando en el 114 de la Constitución habla sobre el tema del Consejo de la Magistratura, dice que tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio entre el poder político y un equilibrio entre el académico, los abogados, los jueces, todos. Hoy el equilibrio se rompió. Desde el año 2006, cuando se modificó la ley, que la modificó la senadora Cristina Fernández de Kirchner, el equilibrio se rompió. Entonces, hoy hay que buscar una solución. La solución está acá, en el Congreso de la Nación. Bueno, ¿y cuáles son los pasos que debería tomar el Congreso para solucionar o subsanar esto? Este año, a ver, que yo sepa, en manos del ministro Garabano y por intermedio del Colegio Público abogado a la Capital Federal y el Colegio de la Ciudad, Liperas y Rizzo, había un proyecto de reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Será cuestión que alguna vez el Congreso le ponga los pantalones a la arma y empiece a tratar las leyes que son fundamentales para la sociedad. De los 13, el 8 a 5, ¿qué determinaría el futuro? ¿El 8 a 5? 8 a 5, la cantidad de miembros, 8 por el oficialismo, 5 por la oposición y la pérdida de los 3, los dos tercios. Bueno, lo que perdió el oficialismo es la mayoría. De mi punto de vista, es sano. Yo no quiero un consejo de la magistratura que sea dueño de uno o del otro. Quiero el equilibrio que dice la Constitución. Y creo que esto va a poner un poco de paño frío para que se terminen haciendo las cosas que se están haciendo. Se designan jueces sin concurso, en base a la resolución 115, se mueven jueces de grado a otro grado, es decir, de juez nacional a juez federal. Todo eso está mal. Entonces, como está mal, hay que buscar una solución. De mi punto de vista, es sano que haya un equilibrio dentro del Consejo de la Magistratura y se le ponga freno a los, no a este oficialismo, a todos los oficialismos. Es decir, porque lo que tiene que primeramente ser la justicia es independiente. Si no tenemos independencia, el problema lo tenemos los ciudadanos de a pie.